La Catedral Santo Domingo de Guzmán de 9 de julio está por comenzar el este deum por el 204 aniversario de la declaración de la independencia. Sabemos que es el fundamento de la verdadera fraternidad y de toda la razón justa, nuestro Dios, nuestro Creador y nuestro Padre todo el mundo. Damos la bienvenida a las autoridades presentes. Damos inicio al Tedeo con un corazón agradecido por el Señor en la construcción del mismo mundo en nuestra nación. Damos inicio al Tedeo con un corazón agradecido por el Señor en la construcción del mismo mundo en nuestra nación. Damos inicio al Tedeo con un corazón agradecido por el Señor en la construcción del mismo mundo en nuestra nación. Damos inicio al Tedeo con un corazón agradecido por el Señor en la construcción del mismo mundo en nuestra nación. Damos inicio al Tedeo con un corazón agradecido por el Señor en la construcción del mismo mundo en nuestra nación. Damos inicio al Tedeo con un corazón agradecido por el Señor en nuestra nación. Damos inicio al Tedeo con un corazón agradecido por el Señor en la construcción del mismo mundo en nuestra nación. Damos inicio al Tedeo con un corazón agradecido por el Señor en nuestra nación. Damos inicio al Tedeo con un corazón agradecido por el Señor en nuestra nación. Damos inicio al Tedeo con un corazón agradecido por el Señor en la construcción del mismo mundo en nuestra nación. Damos inicio al Tedeo con un corazón agradecido por el Señor en nuestra nación. de Independencia como Nación, aquí en nuestra querida ciudad, el 9 de julio, que conmemora precisamente el nuevo aniversario de la Iglesia de Independencia. Vamos a poner en estos tiempos tan particulares que nos toca vivir, el 9 de julio será recordado, el 9 de julio de la pandemia, vamos a un arroba de agradecerse a Dios todas nuestras angustias, nuestras preocupaciones, la vida en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad y de todas nuestras partes. Oremos. Dios nuestro, que con el final de la evidencia del gobierno de todas las cosas, recibe con bondad las oraciones que nos dirigimos con nuestra Patria, para que, con la violencia de los gobernantes y la unidad de los ciudadanos, se aclase en la concordia y la justicia, y podamos usar la fraternidad y la paz. Por nuestro Señor Jesucristo Cristo, que contigo viví rey en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos y por los siglos, a Galán. Podemos tomar asiento, escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura de la Carta del Apóstol de San Pablo a los cristianos de Galacia. Traten de imitar a Dios como hijos suyos muy queridos. Cuando a las obras se las pone de manifiesto, aparecen iluminadas por la luz, porque todo lo que se pone de manifiesto es luz. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Cuiden mucho su conducto y no procedan como necios, sino como personas sensatas. peligros. Palabra de Dios. Establezamos el Señor. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a Dios. Amén. Al atardecer de ese mismo día Jesús les dijo, crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando la multitud, los llevaron a la barca así como estaba. Había otras barcas juntos a las uñas. Entonces se desató un fuerte bandaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la copa durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron, maestro, no te importa que nos ahoguemos Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar, silencio, cállate El viento se aflacó y se le vino una gran calma Después les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros Quien es este, que hasta el viento y el mar le obedecen Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Anhelo, sueño y propósito de libertad, solidaridad y esperanza Fueron las motivaciones que impulsaron la gesta de la independencia De la cual hoy conmemoramos un nuevo aniversario Y por lo cual damos sentidas gracias a Dios en esta celebración A la vez que encomendamos nuestro presente y futuro a su misericordia y providencia En primer lugar, la libertad Cabe en este día una reflexión sobre la independencia y la libertad Que como ciudadanos de una patria común Debemos mantener vigente y actualizar en el contexto de esta hora crucial de la humanidad ¿En qué consiste la libertad en el ámbito de la convivencia social? ¿Cuáles son, en estos tiempos de pandemia, sus posibilidades, sus límites, sus causas legítimas? La libertad, lo sabemos bien, no es solamente un deseo y un derecho Sino al mismo tiempo la condición para el desarrollo de las personas y los pueblos La libertad de conciencia, de expresión y la libertad religiosa Son inherentes a la dignidad humana Permitiendo la madurez personal y el progreso de una comunidad Cada uno de estos aspectos Posibilita la edificación de una sociedad más justa Ahora bien, esta libertad no puede consistir en la mirada individualista Que se expresa en el hacer la tuya o en el actuar según me da la gana La responsabilidad es siempre la clave y el valor cardinal Que nos ayuda a integrar y conjugar la libertad personal Con el bien común del conjunto de la sociedad Sin dilemas ni oposiciones Esto hace digna y soberana a una nación El segundo elemento que quisiera reflexionar con ustedes Es la importancia de la solidaridad En esta verdadera tormenta en la noche Tomando la imagen que Jesús nos ofrece en el Evangelio El Papa Francisco nos recuerda que estamos todos en el mismo barco Y que salvemos a flote solidariamente Cuidándonos mutua y recíprocamente El coronavirus ha mostrado dramáticamente Que por diferentes que sean los niveles sociales Y la realidad económica de las personas Somos todos vulnerables Somos hermanos en la misma barca agitada Por las olas de una tempestad Que golpea a todos indiscriminadamente Con la tempestad, afirma el Papa Bajo aquella lluvia del 27 de marzo En medio de la Plaza de San Pedro Se cayó el maquillaje De esos estereotipos Con los que disfrazábamos nuestros egos Siempre pretenciosos de querer aparentar Y dejó al descubierto una vez más Esa bendita pertenencia común De la que no podemos ni queremos evadirnos Esa pertenencia de hermanos Este llamado bien puede despertar nuestra conciencia Bastante anestesiada Frente a las muchas pandemias Como la guerra y el hambre en el mundo Que han golpeado a nuestras puertas Pero nos han importado Pero nos han importado No nos han importado Porque no han podido entrar en nuestra casa El tercer punto que quisiera reflexionar con ustedes Es la esperanza En nuestra Argentina Tantas frustraciones y desencantos A lo largo de los años Pueden ir transformándonos En personas pesimistas Descreídas Y hasta cínicas Es por eso mismo que debemos poner nuestra confianza en Dios Su presencia y acción Es más fuerte Que nuestras claudicaciones y derrotas Este realismo esperanzado Nos permite ver Lo arduo del momento presente Como un desafío Que podremos superar Con los pies en la tierra Y el corazón en lo alto Una vez más Ponernos de pie Y manos a la obra Para rehacernos Y recomponernos Con la mirada puesta En un futuro mejor En lo más profundo de nuestro ser Debe renovarse la esperanza Este es un ejercicio espiritual Un trabajo interior Que cada uno de nosotros Tiene que hacer Y que el conjunto de la ciudadanía Debemos trabajar Como actitud básica Para salir adelante Como personas Y como nación Concluyendo La gesta de la independencia Comenzó hace ya más de 200 años Y es al mismo tiempo Una tarea permanente Libertad Solidaridad Y esperanza Son el remedio Para seguir construyéndola En la presencia Y con la ayuda de Dios Y con la ayuda de Dios Gracias Queridos hermanos Utilizamos una oración A Dios Madre Todopoderoso Que quiere que todos los hombres Estén salvos Y lleguen al conocimiento De la verdad A cada intención Respondemos Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Por la Santa Iglesia Para que su mensaje de luz Y esperanza Llegue a todos los hombres Oremos Te lo pedimos Señor Por nuestro país Para que las decisiones Tomadas por nuestros gobernantes Ante la pandemia Que nos afecta a todos Den los mejores resultados Tanto en el control De la propagación Del virus Como en las consecuencias Para la economía Y el trabajo Oremos Que lo pedimos Señor Por cuantos se sienten Afligidos Y agobiados Por la lucha cotidiana Especialmente Los hermanos De los barrios Más carenciados Para que encuentren Alive y fortaleza En Jesús Y en nosotros La ayuda solidaria Y fraterna Oremos Y lo pedimos Señor Por los trabajadores Esenciales Para que el cansancio No los vence Tu mano Los proteja La gracia Los fortalezca Nuestra oración Y gratitud Los anime Y puedan seguir Prestando el servicio Sin el cual Nuestras vidas Estarían en gran peligro Oremos Te lo pedimos Señor Señor Dios Refrute Fortaleza Nuestra Escucha Las oraciones De nuestra iglesia Consciente Por su portada Lo que pedimos Por Jesucristo Nuevo Señor Amén Poniendo toda la confianza De Dios Nuestro Padre Digamos Padre Cristo Que estás en el cielo Santificado Sea el monte Deja a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro Padre Cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ven No nos ven No nos ven Nosotros bendecimos y damos gracias al Todopoderoso, quien primeramente nos bendice y colma con sus dones. Amén. 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 Y vamos, la bendición solemne de nuestro Pastor. Que el Señor esté con mis cremes y con tu Espíritu. Dios Todo Poderoso, aparte de ustedes, con una transidad y de la traducción de los corazones de su bendición. Amén. Y encienda sus corazones con el deseo de Dios para que sean colpados con las fuerzas eternas. Amén. Y comprendiendo lo que juegue el reto, cumplan siempre el mandamiento de Dios. Conseguen a participar en el Evangelio Celestial. Amén. Que la bendición de Dios Todo Poderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompaña siempre. Amén. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Al finalizar esta celebración, hagamos el compromiso de arraigar los valores necesarios para consolidar el sistema democrático de nuestro pueblo. Amén. 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 Amén.